Para mí el Sancocho es creer, es comunidad, es barrio, es territorio, es felicidad, es una intervención social, es una intervención política, es una forma de reclamar también nuestros derechos, es la certeza de que los sueños se hacen realidad. ¿Qué es la identidad? El audiovisual es un tejido donde a través de la imagen en movimiento, a través del sonido, de la conjugación de estos elementos proyectamos nuestras memorias, nuestras raíces, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Entonces el audiovisual es importante por eso, esa seguridad, esa firmeza de que lo que uno ve o que uno filma, sí referencia un contexto al que pertenece quien hizo la cosa. Es importante tener identidad audiovisual. Para poder contar a alguien desde un momento. La diversidad, hay muchas maneras de expresar la diversidad. Una mezcla de sentimientos, emociones. La forma de los seres humanos expresarse como tal. En cuanto a expresiones, conocimientos, la diversidad se extiende mucho. Sí, en Ciudad Bolívar hay mucha diversidad. Hay mucho que recorrer, mucho que conocer, que se hace la ruta, un recorrido muy bonito, extenso, donde conocemos mucho acerca de Ciudad Bolívar. A la multiculturalidad en el audiovisual, darle cabida a todas esas voces. A conocer los diferentes lenguajes, las diferentes memorias y las historias de la humanidad. Porque de esa forma damos a conocer nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestros ancestros. Resistencia, esto es una resistencia a lo que yo estoy haciendo. Ser uno como valiente. Resistir que nos quiten en lo que es de nosotros. Resistimos a la injusticia, resistimos al empobrecimiento, resistimos a la marginalización. Lo que sí tengo claro es que no significa aguantar. Notarse uno como muy encerrado en el hogar, sino salir a hacer actividades. En la comunicación lo que buscamos es que se conozcan las otras historias sobre esta corona que nos duele tan. Desde ahí, desde cada clic que generamos, desde cada toma, desde cada proceso organizativo, en torno a los audiovisuales, desde ahí se puede generar. Tendremos danza y proyección de cine comunitario completamente gratis. Así que vecino, vecina, ven cabaje. Aprovechen, nos vamos juntos convocando a la comunidad. Resistir es lo que hacemos cotidianamente en los barrios populares. Resistir es estudiar, resistir es trabajar, resistir es organizarse, resistir es trabajar en equipo. Resistir es hacer cine comunitario para visibilizar lo que pasa en nuestros territorios. Es para recordar cosas. Pues yo creo, a mi entendimiento, de que es el recuento del pasado. Es historia. Es significar lo que ha ocurrido. Para mí la memoria es... No, son hechos anteriores que pasaron que nos permiten recuperar y entender lo que está pasando él ahora. Sí, claro. No se debe perder la memoria porque se dice que si olvidamos nuestra historia, pues se vuelve a repetir otra vez, ¿no? Si pienso en memoria audiovisual, pienso en cómo los recuerdos y cómo los testimonios se pueden contar a través de imágenes, ¿no? Es importante recordar para entender quiénes somos, por qué somos y sobre todo para aprender a dónde vamos a ir. ¡Rodando cámara! ¡Rodando! Tenemos que rescatarla a todo nivel. En un país como Colombia, donde se olvida tan rápido, donde pasan tantas cosas, pues obviamente lo audiovisual es una de las tantas formas de capturar como la memoria de alguna forma y ante todo, pues de enseñar a escuchar, porque eso es, o sea, y tenemos que aprender a escuchar desde muchísimas perspectivas. Para mí la libertad está en esto, porque estamos libres, no estamos encerrados, no estamos en ningún lado. La libertad es expresar algo, hacer lo que quiere, pero ya con un límite. La libertad, pues, es crecer, es sentirse con la capacidad de poder hacer las transformaciones que uno quiere. Es decir, ¿qué es? Para mí es como una actitud y una posición. La libertad audiovisual es que yo pueda plantear, no sé, como cualquier subjetividad en una cámara y que no me importe si eso obedece a unos cánones estéticos, sino que tenga un porqué para mí y una justificación por qué. Si nosotros podemos alzar nuestra voz y mostrar lo que sentimos, lo que queremos, lo que vivimos, creo que ahí está donde los medios de comunicación nos ayudan a expresar y a conseguir nuestra libertad. Ciudad Bolívar vive y sueña, vivimos, luchamos, amamos, transformamos. Ciudad Bolívar piensa en todo, lo que tenemos, lo que amamos, nuestros sueños. No se hace de uno, no se hace de dos, no se hace de tres, ¿no? Para estar, para vivir libres es necesario juntarnos y a veces los medios audiovisuales no solo nos permiten expandir nuestra voz, sino encontrarnos con otros. Mi sueño que tengo es el planeta barrial de mi barrio. Viajar. Ser profesora. Es que mis hijos sean profesionales. Mi sueño es lograr que se construya el Parque Ecológico Cerro Seco. A mí me gustaría ser patinadora profesional. Hacer una película de animación. Para mí soñar es expandir la mente hacia nuevos saberes y conocer esto. El derecho a soñar son las perspectivas que yo me he hecho o que nazco y las tengo para hacer. El derecho a realizarse, ¿no? Son derechos innegables que nadie nos puede decir que eso está loco, que eso no se puede, que eso no es así. Un planeta que se respeten, que se ayuden, que no se peleen. El derecho a soñar es el derecho a atreverse a crearse, ¿sí? Y en un país tan creativo como Colombia, pues tenemos que defender los sueños y seguir creyendo y seguir creando. Pues vamos a cantar un rato, ¿no? Como es cierto. Y ya está.